Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Porque tú solo eres bueno, Señor, queremos cantar. Tus misericordias ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Solo tú eres nuestro auxilio, Señor, tú nos salvarás. Tus misericordias ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Tú eres nuestra fortaleza, Señor, ¿quién nos vencerá? Tus misericordias ¿quién podrá cantar? ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Que ofrecemos nuestras vidas, Señor, en torno a tu altar. Tus misericordias ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos ¿quién debe haber